Y claro, a veces en la Rambla hace un calor, que te morí. Pero otras veces no. A veces no hace calor, pero hay un viento que te vuela el peinado en cinco segundos. Señora, su hermana es la de al lado. Sí, sí, sí. Disculpame, Juanca. Es la última vez que pasa. Te vas a cambiar y te pones a cocinar un rato, ¿sí? Y si no llegás, no cobras comisión, ¿sabés? Estamos con Danila Esperanza, directora de Rambleras. Empecemos por el nombre. ¿Por qué elegiste la Rambla como espacio de interacción donde surge todo el argumento? Claro, esta es una historia donde hay tres mujeres que se vinculan también por sus idas a la Rambla, ¿no? Entonces yo digo que la Rambla es el paseo así privilegiado que tenemos los montevideanos, un paseo público precioso al que todos podemos acceder viviendo más lejos, más cerca. Y a su vez tiene esa característica que es como el confesionario más grande del mundo, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado de ir con una amiga a tomar un mate a la Rambla, a contarnos nuestras vidas. Y me gustaba como esa doble característica que tiene la Rambla, el espacio público y también muy privado de las charlas que se pueden dar ahí. Y entonces el nombre Rambleras surgió, o sea, una palabra inventada, un ideologismo, surgió como para marcar un poco esa idea. ¿Y por qué tres mujeres para representar estas tres historias? En realidad el guión deriva de otro guión anterior que se llama La ola que te revuelca en la orilla. Se ve que lo mío es, ¿no? El mar, la Rambla. Y ahí teníamos una chica joven que se veía obligada por las circunstancias a compartir una habitación de pensión con una mujer mayor, cosa que no le gustaba para nada. Y a su vez ellas se apropiaban del botín de un ladrón que luego medio las perseguía. Un botín de escala pequeña, ¿no? Y consultando el guión con profesionales, así, con guionistas de renombre me decían está bien, pero la trama policial no termina de funcionar. ¿Por qué no te dedicas mejor a explorar la relación entre las dos mujeres? Y la tercera mujer en aquel guión era una compañera de trabajo de la chica joven y era la villana también. Y entonces, bueno, cuando ese guión terminó siendo Rambleras se pasaron las tres mujeres, digamos, ¿no? ¿Y tienen tres conflictos o tienen varios conflictos que en sí como que se ayudan para resolver? Claro, porque tenemos desde la mujer mayor, esta viejita que se ha quedado sola porque falleció su hermana con la que vio toda su vida en la pensión. Y entonces va al cementerio y le reclama porque vos ahora estás con papá y mamá, es tan bárbara, así yo me quedé acá sola, ¿no? Y ella no se anima a cruzar a la Rambla sola, ¿no? Como que le falta la hermana. Después tenemos a esta chica joven que es Patricia, que se involucra, tal vez un poco por esta presión social que a determinada edad tenés que tener pareja, tenés que estar casada, y se involucra con un hombre que a su vez tiene un compromiso, ¿no? Y después tenemos a Jacqueline que tiene una edad intermedia, que trabaja con su compañero en una roticería que es de él, que es un proyecto de él, pero que ella no puede disponer de, digamos, de su sueldo, ¿no? No tiene como una autonomía económica y tiene otros proyectos que el marido no valora. Y entonces la interrelación entre estas tres mujeres se da porque una al ver la otra tomar alguna decisión como que junta valor para hacer un cambio en su vida. La película tiene que ver, para mí, con el animarse a salir del estado en que uno está, ¿no? Que se, a veces la rutina, la inercia nos va dejando, ¿no? No estoy del todo conforme con mi vida, pero me quedo así. ¿Nena? ¿Vas a salir? No, Feria, recién llego. A Eber no le gusta cobrar a Més Vencido, ¿vos ya sabés? Los dos juntos, solos, un fin de semana entero. Hay un problema, ¿eh? Que tiene novia. Tiene novia, pero está mal con ella y no la puede dejar. Pero necesita tiempo, está confundido. ¿Sigo? Estamos hablando de tres personajes femeninos, pero hay tres personajes masculinos que se relacionan de alguna forma con estas mujeres. Y yo creo que todo espectador, sea hombre o mujer, va a poder como identificarse con alguno de los conflictos que hay en la película. Que uno habla de conflictos, no es algo así como dramático, ¿no? Porque es una comedia, ¿no? Pero conflicto en el sentido de esas situaciones que tenemos que resolver en nuestras respectivas vidas, ¿no? ¿Cómo está formado el elenco? Porque hay actores uruguayos y argentinos. Sí, tenemos en el protagónico, en la chica joven que decimos es Vicky Rodríguez Cartagena, su amiga en la confitería es María Elena Pérez. La señora mayor es una actriz argentina, Adriana Eisenberg. Y luego la parte masculina está encabezada por Nicolás Pauz, actor argentino, Eduardo Miglionico, Mario Ramuspe, que son de Uruguay, y Ana Rosa. Son los siete actores que conforman Rambleras. Es una película coral, digamos, ¿no? Tenemos, si bien hay como un protagonismo mayor del personaje de Patricia, atendemos igual a lo que le pasa a los otros. Estamos con Nicolás Pauz, que es uno de los protagonistas de Rambleras. ¿Qué es lo que hace tu personaje, que es en realidad un poco que enamora a una de las mujeres? ¿Qué hace mi personaje? Cuando salí de ver la película en Punta del Este, en el Festival de Cine, en el verano, se acercó una señora a decirme que era muy malo, que vos no sos buena persona. Le digo, pero no, yo no, me dice, bueno, no sé, vos estabas ahí en la pantalla. Bueno, pero el personaje es un, sí, enamora a una de las chicas, pero mal, feo, porque tiene otra vida y, bueno, sufre ella por esa relación un poco, porque no sabe en qué situación, en qué lugar ponerse. ¿Cómo te sentís trabajando en Uruguay y en esta película que se enmarca, en este escenario como que es tan común de los uruguayos que la Rambla? A mí venir por cualquier motivo a Uruguay me resulta un placer, un placer. Me gusta mucho, disfruto este lugar, Montevideo, me fascina, me fascina todo. Su música, sus escritores, sus paisajes, la gente, todo. Entonces, si además de poder venir a Montevideo a pasarla bien, vengo a ofrecer una película, es una cosa imperdible. Y si la película me ofrecen, es como Rambleras, que en cuanto leí el libro, o sea, imagínate, me llaman y me dicen, hay una película que te queremos ofrecer un personaje en Montevideo. O sea, ya eso, una película en Montevideo, era un combo imperdible. Me dan el guión, lo leo y me enamoro del guión, entonces soy privilegiado, sentía. Así que, cualquier cosa que me ofrezcan con Montevideo, aquí estoy. En tu carrera estás haciendo de todo, pero tiene un lugar importante el cine. Sí, sí, es algo que desde que empecé a filmar, en realidad lo primero que yo hice actoralmente, de manera profesional, digo, cobrando un dinero por hacerlo, fue una película antes que empecé a trabajar en televisión. Y fue eso en el año 96, que filmamos, 95 creo, en Buenos Aires, viceversa, la película de Alejandro Agresti. Y a partir de ese momento no he parado de filmar. Filmé muchas películas y vengo de filmar dos películas este año. Uno, uno el año pasado, dos el año pasado. Filmo, sí, la verdad que mucho. Y se están estrenando algunas que filmé en los últimos años, en el caso de Rambleras 1, en el caso de Hugo, Paco, Luis y las tres chicas de Rosa, una película que filmamos en Puerto Rico y en Los Ángeles, se estrena ahora en octubre. Sí, el cine ocupa un lugar muy importante, me gusta mucho hacer cine, lo disfruto. Nuestro aniversario. ¿Por qué es la semana que viene? Bueno, semana más, semana menos. ¿Y si te vas a la pieza de...? ¿Qué? ¿Te gusta ir a la Rambla? ¿A ella? Le encanta ir a la Rambla. De aquí para allá es su parte, ¿verdad? Y de aquí para acá es la mía. Pensar que con Amelia compartíamos todo. Sí, pero yo no soy Amelia. Y esta película fue un trabajo de 10 años, ¿no? De proceso. Un largo proceso que yo siempre digo, debo haber hecho cosas terribles en otras vidas porque no ameritaba tanto tiempo, ¿no? Y te preguntaron varias veces cómo seguías enamorada de la historia y del producto durante tanto tiempo. Claro, porque esto surgió en el 2003. Yo presenté un argumento, una beca de la Fundación Carolina para Desarrollo de Proyectos Cinematográficos. En aquel momento recibí apoyo del programa Ibermedia para Desarrollo, contacté a una productora argentina y una productora uruguaya. Parecía que todo iba sobre las ruedas. Y después, bueno, por distintas situaciones, desde la burocracia de alguno de los fondos o que es una película primaveral, entonces hay un montón de meses en los que uno no puede rodarse, fue posponiendo. Y cuando la gente me pregunta, bueno, ¿cómo hace uno para seguir como enganchada en un proyecto? Lo que a mí me resultó muy curioso es que el proyecto A Mis Ojos fue cambiando. Seguramente como fui cambiando yo, ¿no? Porque, bueno, en 10 años uno, una cambia. Y siempre pude como seguir encontrándole como ese interés inicial que yo tuve. Por suerte, pues si no hubiera sido terrible. Bueno, y ahora se viene el estreno en primavera. Sí, por suerte. Estrenamos el jueves 5 de septiembre, vamos en tres salas en Casa Blanca, Grupo Cine Torre de los Profesionales y Movie de Montevideo Shopping. Así que, bueno, esa idea que yo tenía de que cuando la gente saliera de la sala, estuviera como en ese clima de primavera, bueno, va a ser realidad. Creo que Rambleras... Bueno, yo me enamoré de la película, me enamoré del guión y cuando uno filma una película muchas veces no sabés con qué te vas a encontrar. Porque, primero, porque pasa mucho tiempo. Segundo, porque, lógicamente, tu mirada es una y la mirada del director y la mirada de toda la gente que trabaja, cada uno tiene su mirada. Pero cuando me encontré con Rambleras, me encontré pasándola muy bien. Y en general, siempre la primera vez que veo una película que hago, me cuesta un poco. Acá fue un disfrute total. Así que, creo que Rambleras es una excelente nueva propuesta del bello cine uruguayo. ¿Qué no te pones a pensar que es lo que vos querés? Y me dejás en paz. Decime, ¿vos sos casado? No, divorciado. Ah. Pero me volvería a casar. Pensalo bien, ¿eh? ¿Cómo invitarías a la gente a ver Rambleras? Yo les diría que es una, nosotros decimos Rambleras, una comedia bien nuestra. En el sentido de que es comedia, porque tiene como un aire ligero, que uno es como de satisfacción, de bienestar, ¿no? Más allá de que le pasan cosas algo complicadas a los personajes. Y después lo de bien nuestra es porque creo que todos podemos sentirnos identificados con algunos de los personajes, ¿no? Seguramente hemos conocido Gustavo, Patricia, Juanca, Jaquelín en nuestra vida. Entonces creo que, bueno, que le va a llegar al público. Muchas gracias. En dos días todo puede cambiar, ¿no? Hasta acá llegamos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes, a las 21 en Canal 20, como todas las semanas. Pero antes de irnos, nos dejamos disfrutando del último videoclip de la Teja Pride, de su tema Juega Sola. Nos vemos. Chau. Noche revuelta, no veo las estrellas, la nube espesa invita a conocerla. Juega. De una sola manera, gastando suelas de gorro y campera. La caro. Y se fundieron bien ella, latiendo al ritmo que enciende la mecha. Aventuras de cemento y farol, ni faz y faunos en el callejón. Juegan a que el mundo es un cronopio, mientras las hienas se comen de a poco. En la esquina, un sutil roedor, abre las puertas, otra dimensión de sonido que envuelven a ritmo de fiebre. Punta de talones, se mueve la gente en la pista. Todo el mundo baila, cuando el miguel se enciende la fauna estalla. Las mismas calles te cuentan que, la luna de arriba se mueve muy bien. Y Sola, juega en la ciudad. Mientras, la mente inquieta, se puebla de historia por la misma senda de los sueños. De bohemios que brindan, en cada encuentro con ella en la cima. Las mismas calles te cuentan que, la luna de arriba se mueve muy bien. Y Sola, juega en la ciudad. Mientras, la mente inquieta, se puebla de historia por la misma senda de los sueños. De bohemios que brindan, en cada encuentro con ella en la cima. No quiere saber, ni preguntar, cuál es su rumbo y dónde lo va a encontrar. Prefiere volver, ir, retornar, recorrer lugares donde se pueda hallar. Buscándole la vuelta a tientas, el tiempo se le va como lluvia entre las bocas de tormenta. Mientras piensa un montón, cuál es el motivo, el origen y razón. De sus sentimientos ambiguos, de esa contrariedad en su hilo conductual. Revisando los bolsillos, se encuentra algo de teca. Se calza la gorra y se manda pa' la yeca. Bajo el cortejo del brillo lunar, camina con ansias del insomnio sedar. Le invaden aroma, luces y ruidos, rememorando esos mismos caminos. Palpa, una certeza intensa, que verás clarecer cuando el día comienza. Último trago, chaudeza, son, despide la luna y aguarda el sol. Las mismas calles te cuentan que, la luna de arriba se mueve muy bien. Y sola, juega la ciudad.